Ella conoció a Alexandra con la intención de decir, pucha, pues, va a ser una más o no va a ser una más, o quiero algo así o no quiero algo así, simplemente la conocí, me encantó, me enamoré y me quedé con ella. O sea, y la verdad, cuando la fui conociendo, me fui enamorando más aún de ella porque me daba cuenta de lo extrañada mujer que es, me encanta todo ella y bueno. ¿Y cuándo pasó el primer beso?